Ay Dios tienes una chapita y todo ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo de bueno verte? ¿Qué piensas? ¿Verdad que si? 12 segundos después Vamos a ver esto URRAAAA ¡Ah, shit! Tengo que recompensar porque mis padres no reaccionaron así No tú sabes ¡Oh, shit! ¡En confianza, en confianza! ¡Darazo! ¡Darazo! Lo que quiero saber es tu tu impresión Bianca porque tú te recuerdas tú fuiste la primera persona el día que lo compré en verlo, ¿se recuerdan? Obviamente es como que el hace 2012 o hace 8 años 8 años Ocho años después, ahora es fat ass Es otro carro, confía, es otro carro Otro carro, brutal De verdad que wow Cambio el estilo de la tierra Todo está brutal Miren, pero cuando el Royce Case ¡Venga, chupa! ¡Fucker! ¡I love Escanor! ¡Ah, viste! ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías lo que es? ¡Yo sé lo que es! ¡Mira lo! ¡Mira, salió motivado, salió motivado! ¡Está caliente, está caliente! ¡No! 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 Rafa, tú sabes que vamos a hacer algo más fácil Tú puedes prender la luz en tu teléfono o algo y ir para adentro Para ayudar Porque la realidad es que yo no sé si nos vemos Un re boludo aquí Vamos a empezar a grabar esta mierda Muy buenas noches a todos Espero que estén teniendo un buen día Hoy va a ser un video bien distinto Porque yo no sé si ustedes nos ven Pero fuck it Para eso estamos Está de noche Está de noche Ando con un gran amigo mío, Rafael El cual para colmo Fue la primera persona que vio mi carro Cuando yo lo compré en el 2012 Porque Rafael y yo estábamos cogiendo clases de verano En la uni Y Bianca, su querida esposa que está atrás mío Amanda, la hermana de su esposa que está al lado de Rafa Atrás de Rafa Bianca nos llevaba a la universidad Y es como que niños Los voy a dejar aquí en la universidad Y después cogen sus clases y me llaman cuando salgan Porque obviamente para economizar el gasolina para Rafa y para mí Porque Bianca es así de buena Por lo tanto Y parking Y parking Y parking Es la verdad Es el cabrón Cinco pesos del parking en verano Es verdad Pues en ese momento Cuando yo compro el carro Que nosotros estábamos cogiendo clases Yo le digo a Rafa Rafa, yo no sé si voy para la universidad hoy Y es como que no, Arturo Tenemos que ir Y yo, espera, tú tienes toda la razón Hay que ir a la fucking universidad Porque hay que ser responsable Y fuimos a la universidad Bianca nos recogió Fue como que No vamos a ver el carro So, dije el carro en mi casa Fuimos a la universidad Cogimos la clase en la universidad Y Bianca entonces Nos recoge Y ahí fue que nos sentamos al frente del carro A mirarlo Y nos estábamos mirando por Como una hora Y Bianca estaba como que Estos dos pendejos Como que ustedes tienen problemas Y decidimos Ok, pues Han pasado ya 8 años de eso Para colmo Porque estamos en julio So, para colmo Se me olvidó que yo cumplí aniversario Con el carro ahora Son 8 años con el carro Y tú eres La primera persona Que se montó en el carro Y para colmo Ahora eres la primera persona Que también se monta en el carro De nuevo Siendo Super Snake Después de 8 años Aniversario cumplido Exacto Pero desafortunadamente Rafa vino de emergencia De Ohio Y Hizo todo responsablemente Para los que viven aquí En Puerto Rico Que están jodiendo No, que si el turismo Se tomaron las pruebas Vinieron, estaban negativos Demostraron las pruebas Y para el carajo El punto es que se va mañana temprano Y el único momento Que tuvimos para grabar algo Es que de todos los momentos Que tuvimos para Para hablar Y para poder grabar Como quien dice La reacción de Rafa Y su opinión del carro Después de tantos años Terminó siendo ahora de noche Y Realmente No sé Como se vea la reacción Porque para colmo Este es el único momento Y ustedes saben Yo no grabo videos de noche Porque no se ve un diablo Pero como el carro tiene el techo en cristal Y realmente En algunos lugares Como en este que estamos ahora mismo Un poquito Hay luz Pues realmente hay momentos Que de repente Se puede grabar algo Se puede grabar algo Se siente mucho más ¿Cómo fue? Suave ¿Verdad? Suavecito Antes Antes obviamente El carro Las suspensiones eran Distintas Y los sprints Eran como que más duro Porque el carro tampoco era tan wow Ahora tiene suspensiones más Para salir del boquete bien duro Eso es algo Eso es algo que por lo menos Nosotros no sabríamos Porque yo nunca había montado para atrás Y no creo que te monte de atrás Y tampoco No creo que te monte de atrás Exacto Realmente es como que No sé cuánto dura este video No sé cómo se vea este video Pero simplemente Obviamente tenía que tener el placer De montarlos en el carro Porque obviamente Ellos sí sabían De que yo estaba arreglando mi carro Cuando se pasó el huracán Y mira Para que sepan todo Yo me mantení fiel Y me quedé Callao ¿Tú estás diciendo conscientes? ¿Hay gente diciendo Las cosas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tu viste que el tipo de alato Como tocó bocina Es como que Tú me vas a pisar Yo no sé Ahora tú piensas pisar Espera La próxima modificación Para este carro Van a hacer asientos de cuero Para que te quede el culo Todo pegado de verdad Porque Mira Un Yari Un Corolla Eso no era un Yari Ese yo qué rayo era eso No, eso era un Sentra Es una pérdida del tiempo Genuinamente Yo me estoy disfrutando el carro Y de verdad De todos los placeres que he tenido Me alegra mucho Poder compartir con ustedes el carro Tanto con ustedes Como con ustedes Porque realmente Son tantos años Rafa y yo nos conocemos Desde la high school Y realmente eso sabe Tú eras una de las pocas personas Que vamos a hablar claro Porque por un momento Quiero entrar en este tema Ya que no tengo el placer De hacerlo con mucha gente Tú eras de las personas Que antes de yo tener el GT500 Yo decía que yo iba a tener un GT500 Y la gente Nadie Todo el mundo Hablaba mierda Y decía Arturo Nunca va a tener un GT500 Mira eso estaba ya escrito en la Biblia En el Old Testament No eso Eso era Mira En el día 8 Dios dijo que Arturo iba a tener un Super Snake Un Shelby Un Shelby GT500 Desde el primer día que lo conocí Él dijo Yo voy a tener uno Yo voy a tener uno Yo voy a tener uno Y se bajó Y lo Y se lo Se lo compró Lo tuvo Y bueno Ahora es Ahora es lo que tiene Un GT500 Ahora si que tiene un Super Snake Super Snake Super Snake Pero viste Mira ahora la carretera como está Viste que él brinca mucho más que antes Sí, eso es lo más seguro Por la suspensión Sí, sí, pero eso es algo que Me he percatado Que es bien distinto A como era antes Lo que hablaba Bianca Que se nota que el carro No es Y también por la diferencia en power Quizás Tú sabes La suspensión Cogía diferente Y ahora que tiene más power Y mejor suspensión Ahora si que pega Ahora se siente todo Digo Esa es una de las cosas Que me da miedo del carro Porque antes Cuando yo pisaba el carro en baja Tú podías como que notarlo No, no Yo sabía que el carro Me iba a tirar para el lado Sí Yo decía Tú vas a tirar para el lado Yo tengo que estar preparado Para corregirte Y yo estaba más consciente Pero ahora Es intimidante el hecho De que yo piso Y tú no sabes Y él no dice Él no va para ningún lado Él va directo Y eso da miedo Porque tú te quedas pensando ¿Cuándo me vas a traicionar? Pero no sabes si lo vas a hacer Yo creo que el primer día Que te vas a traicionar Es cuando la coma Se te estén quedando pelando Muy buena punto Muy buena punto Y es toda la razón Yo estoy 200% de acuerdo contigo Esto no es un carro Que tú puedes escatimar No Las gomas ya están malitas Cámbiala No, cámbiala Es gigante Porque tú puedes coger un bachecito Y no tiene Se te va a ir al grip Exacto Desafortunadamente Porque no vas a poder echar el agua para el lado Y va a patinar Y no es un carrito boliviano tampoco Esto... No, sigue siendo pesado Y obviamente ahora con el blower que tiene Muchacho y el motor El motor El motor que tiene encima El motor El microondas Tu viste el microondas Que tengo al frente Kenworth Kenworth Tu lo viste? Chacha, es inmenso Si, esa madre es gigante Pero entonces, ok Bianca, dame tu opinión Dime que piensas de los jaloncitos esos allá atrás Wow Cómo se sienta allá atrás Me siento como... Me siento como en el rollercoaster Un placer Me siento como en el rollercoaster en Disney ¿Cuál de todo? En Space Mountain Ah, sí, que te pone de punta Es muy lento Pero atrás no Como que antes brincaban Yo sentía que brincaban mucho Pero era como que más... Era más duro Sí, porque los sprints eran más duros antes Ahora los tiene más suaves Ahora brinca Es como que más... Más suave Y lo más seguro También las gomas ayudan Para que cojan más grip Sí, no Por lo que yo he visto siempre Los sprints atrás Cuando el carro es como que del boquete Los ponen más suaves Para que el carro siente el culo más Y al frente son más duros Pero también lo han hecho de una manera Donde el carro se puede guiar Sí No, definitivamente No es un carro... Yo pensaba que con las gomas más anchas Y el white body Que iba a ser como que más drag para virar Ajá Más difícil Más difícil O que... Que se iba a sentir como que... Que te iba a virar el carro de cantazo La punta va a virar para acá Ajá Pero se siente bien estable No, sí lo es Confía que lo es Sí, de verdad que sí Tiene como un buen range de... De steering como que... Sí Vira bien suave, controlado No es... No, sí El carro no tiene... A muchos carros pesados Muchos otros muscle cars A veces tienes el understeer Donde tú quieres virar Pero él no vina O el oversteer El no es bastante balanceado Tiene un buen balance en cuanto a eso Y... Y no se siente que... Que se te baila el... El fundido O sea... Eso es lo que estoy diciendo Eso es lo más miedo que me da Por eso Porque yo estaba esperando... Yo espero eso en los Mustangs Yo creo que con las gomas... Tú tienes que ir atrás... Por eso... Sí, sí, de verdad Entre la goma, suspensión... El... O sea... Está bien balanceado A menos de que le estés metiendo full power en una curva Yo no creo que se te vaya Ah, sí, pero yo no voy a hacer eso No, no, pero... Es completamente necesario Pisarle este carro en una curva Sí, sí Ajá, tú coges Caes él en el cementerio Exacto Sí, ya se acabó Relax Pero con eso... Es bien difícil de que... Ah, bueno, pero es que... El torque de este carro está cabrón Sí... Está bien Casina Lo digo contra Las gomas pueden aguantar y después digo No, es que el torque es... Pero aguantan, aguantan No, no, aguantan, pero de lado Ah, no, no, no El torque ese se va a comer la goma en... En menos nada En menos nada Ajá No, pero a mí me encanta el carro, de verdad Está chulísimo Ah, bueno, estoy bien... Estoy bien orgulloso por ti porque... Dime, y quién es la derecha, y quién es la derecha, y quién es la derecha Eh... Venga, piso la derecha Seña Uhhh Eso tú lo tienes que tener Uhhh Ok Tú escuchas el super choyo, Rafa Uhhh Uhhh Amanda Yo no puedo escuchar ni mis pensamientos con el super choyo Wow, you hear that? Uhhh La cámara Emergency recording También, Amanda También Tengo dando o Ohio M ultra choyo Te pongo aquí Esú Seheaded También, Amanda También Estoy공ándamas ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¡Esto fue muy divertido! ¡Estoy muy divertido! ¡Estoy muy divertido! ¡Estoy muy divertido! Mira, hay gente que puede decir que hay que tener cojones... Bueno, este carro tiene cojones, pero el que lo guía tiene que tener hasta más cojones todavía. Mano, estás diciéndome perdón. No, que hermano, estoy bien orgulloso por ti porque, coño, esto no fue fácil para ti. No. Y mucho menos para nosotros que tuvimos que quedar callados. Y mucho menos tú, que tú fuiste a Las Vegas. Yo fui a Las Vegas. Antes que yo. Y tú me dijiste, ¿puedo ir a ver tu carro? Y yo te dije, no. No. No, porque yo no lo he visto, nadie lo puede ver. Hasta que yo no los vea, entonces nadie lo puede ver. No. Yo sé que eso fue... Cuando yo te dije que no, fue como que... Y después tú ibas ahí como una o dos semanas después de nosotros. ¿Cuándo fue tu pinta de Las Vegas? Nosotros fuimos para... Julio 4. Julio 4. No, yo fui dos o tres meses. Sí, dos o tres meses. Es que recuérdate que la Shelby me decía, el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene. Y después dijeron... No, pues que para SEMA. Ajá. Porque yo creo que ellos te habían dicho... Ellos ya habían terminado el carro para finales de agosto. Sí. Sí. En septiembre ya el carro estaba 100% terminado, pero me dijeron esperar a SEMA. Sí, pero... Y ya era un mes nada más. Pero entonces a ti te habían dicho, mira, tú puedes venir a verlo, pero entonces nos queremos quedar con él para el showcase. Ajá, ajá. Y tú dijiste, no, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a hacer eso. Yo quiero ir al carro. Yo voy, lo busco y me lo llevo. Exacto. Ya, I remember. Me acuerdo. El wine. El wine. El supercharger, sí. El wine. El wine. El wine. El wine. El wine. El wine. Yo creo que ustedes se veían allá atrás. No, esto está... Esto está a otro nivel. Jajaja. 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 Y se sienten todos los brinquitos. Jajaja. Y otra vez que aquí, aquí no puedo prender la suspensión porque esta carretera es bien bumpy. Jajaja. Y es tan bumpy que prender la suspensión no estoy haciendo absolutamente nada. No. Jajaja. No, pero es verdad, la suspensión con esos bumps asusta. Jajaja. Y tú dices, tía, no sé, se me levanta una goma y empieza a melar y... Jajaja. Vamos, yo he cogido para ADN y le meto al techo. Jajaja. Es como que le meto al techo Ay duro, we're so proud of you Significa mucho de parte usted o significa un montón No, we're so proud No, mira, viene de puerta Si, lo sé ¿Está en cuarta? Pues espero que hayan disfrutado del carro Ya tengo que echar gasolina, ya se ha acabo el chiste Los quiero mucho Que tengan buen viaje, gracias por venir A la próxima me avisan para buscarlos en el aeropuerto, en la taxi Espera, esos fueron los 15 minutos más caros de tu vida Nada, nada, salir a comer contigo es peor Ah bueno, eh sí, yo soy un barricín ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? Oh my God Pues nada, como siempre Espero que hayan visto algo del video Yo no sé cómo se haya visto este video Ya que es completamente de noche Pero nos dejan un comentario Y coño hermano, gracias Rafa por, Bianca y Rafa y Amanda por montarse conmigo Gracias por viajar Gracias por viajar American Arturo En el día de hoy tenemos que dejarlos aquí en Puerto Rico porque ya me quedé sin gasolina Por lo tanto, como siempre, gracias por venir Y nos vemos en la próxima Y holy shit, no My stomach just dropped ¡Oh, oh, oh!